Buenas, os voy a enseñar a jugar a Little Town, un juego en el que tú y tus oponentes os convertiréis en el alcalde de una pequeña ciudad y veréis recolectar y construir edificios en ella. Espero que os guste el vídeo. Entonces, este es el mod de Little Town. No tiene scripts, pero la preparación de la partida es muy sencilla. Entonces, primero, a cada jugador le damos tres monedas. Vamos a copiar y pegar. Más rápido si sabes arrastrar. Vamos a jugar hoy con David y Boira y cada jugador también tiene edificios, casitas de estas y trabajadores. Esto va en función del número de jugadores. Entonces, en dos jugadores se usan siete y cinco, pero en diferentes, si jugáis cuatro, tenéis que quitar unos cuantos trabajadores y unos cuantas casas. Esto lo miráis en el manual. Entonces, los jugadores ya está. Esto está preparado. Vamos al tablero. Entonces, el tablero... Bueno, los jugadores también le daríamos el token del primer jugador. Se lo damos a David. Y el tablero... Aquí tenemos primero la parte de mercado. Entonces, estas losetas de aquí son campos y estos estarán siempre disponibles. Y estos doce huecos en cada partida van a ser distintos. ¿Vale? Entonces, tenéis estos de aquí. Los mezclamos y sacáis doce. ¿Vale? ¿Vale? A rápidamente... Vale, bueno, no están muy bien alineados en el simulador, pero en el físico lo haréis mejor que yo. Vale. Cosa importante, ¿vale? Que no lo estoy teniendo en cuenta. Es, para vuestra primera partida, os recomiendan usar las losetas que tienen este pajarito aquí. Ahí lo pongo un poquito más grande. Entonces, esta de aquí que me ha salido, por ejemplo, la podríamos reemplazar con una de pajarito. ¿Vale? En principio hay doce de pajarito. Entonces, en algún momento os saldrán. Pero bueno, esto os lo recomiendan para vuestra primera partida. ¿Vale? Aun así, no parece un juego muy complejo. Otro pajarito. Y estas dos de aquí. Bueno, así las estáis viendo todas también. Deberían haber doce. Vale. ¿Vale? Empezamos con el pajarito porque es nuestra primera partida. Vale, pues pondríamos las doce losetas de mercado y estas de aquí. El indicador de ronda en el primer turno. Y luego los marcadores de los jugadores. ¿Vale? Podemos quitar estos dos que no estamos usando. Para que no os confundáis. Esto es para indicar cuántos puntos tenéis. Entonces, el tablero además tiene dos lados. ¿Vale? Podéis usar cualquiera de los dos. Son distintos. ¿Vale? Entonces, vamos a usar este primero. No os dice el juego cuál es para empezar. Supongo que son iguales. Más o menos de dificultad. Lo que falta ahora es que a cada jugador le tenemos que entregar cartas de objetivo. Entonces, esto también va en función del número de jugadores. Como somos cuatro, le vamos a dar a cada jugador cuatro. Ahí, perdona. Como somos dos, a cada jugador le damos cuatro. ¿Vale? Esto lo tendríamos en la mano. Punto. ¿Vale? Son cartas. ¿Vale? Podemos ver. Y le daríamos a Boira también. Cuatro. La mano de Boira aquí. Y la mano de Boira la vamos a hacer visible porque estamos explicando. Vale. Entonces, esto de aquí no es... O sea, estas no son final de partida. Simplemente, cuando cumpláis la condición, podéis enseñar la carta. He cumplido esto y ganáis los puntos. ¿Vale? Estas que vienen en el triángulo, tenéis que ir con cuidado. Porque puede ser, como la preparación es aleatoria, ¿vale? Puede ser que ese edificio no esté. Por ejemplo, este de aquí dice construir dos edificios que producen o consumen monedas. Entonces, si en el mercado no existen esos edificios, esta carta la descartáis. ¿Vale? Os ponéis el triángulo para que os fijéis en el mercado en ese momento. Entonces, tenéis esto en cuenta. Y ya está. Esto sería la preparación de la partida. O sea, podemos empezar a jugar con David. Entonces, le toca a David. Y en la encuesta de turno tenéis dos opciones. ¿Vale? Tenéis la opción de colocar un trabajador en todo este campo y recolectar recursos. O construir un edificio. Entonces, los edificios, arriba a la izquierda, tienen su coste. ¿Vale? Uno de madera, dos de piedra, etc. Entonces, al principio no tenéis recursos. Así que lo normal va a ser recolectar. Entonces, os voy a enseñar cómo se recolecta. Y, mira, vamos a... Básicamente, vais a recolectar en todas las casillas adyacentes a este trabajador. Entonces, por ejemplo, esto de aquí. Adyacentes, incluso diagonales. Esto de aquí me daría uno de madera, uno de piedra y uno de agua. No está malo. O podéis ir aquí, por ejemplo... Ah, bueno, esos peces. Dos peces y una de madera. Este de aquí sería una mala colocación, ¿no? Así que... O aquí, por ejemplo, tres maderas. Vamos a por tres maderas. Venga. ¿Vale? Tres maderas, ¿eh? Cogeis los cubos de recursos. Vale, este ha sido el turno de David. Sencillo. Voy a... Pues voy a... Voy a colocarlo aquí porque piensa que David ha cometido un error. Coge uno de madera, uno de piedra y uno de peces. Son peces, ¿vale? No es agua. El recurso amarillo es trigo y no está presente de forma natural, ¿vale? Entonces, lo tenéis que plantar. Ahí hay estos edificios que ahora lo veremos. Entonces, aquí lo tenéis. Los recursos de boya, sin más. Pasamos ahora a David. ¿Vale, David? David va a construir un edificio. Y mira, va a construir uno de trigo. Entonces, este es la segunda... El segundo tipo de acción que podéis hacer, ¿vale? Construir. Entonces, ¿cómo se construye? Primero, cogemos un trabajador y lo ponemos en la zona de construcción. Aquí pueden haber tantos trabajadores como queráis. En el tablero no lo he dicho, pero no podéis poner dos trabajadores en el mismo. ¿Vale? Entonces, aquí sí que pueden poner todos los que queráis. Entonces, podéis construir cualquier edificio. ¿Vale? Y el coste es lo que pone arriba a la izquierda. Entonces, imaginaos que gasto uno de madera para un campo de trigo. Y lo voy a poner aquí. ¿Vale? Cuando colocáis un edificio, colocáis uno de vuestros... De vuestras casitas. Para indicar que es vuestro. Y os dan los puntos de victoria inmediatamente. Tres puntos de victoria. ¿Vale? Sin más. El turno de David hecho. Le toca el turno de Boira. Entonces, Boira ha visto que David ha construido ese campo y la verdad es que le gusta bastante. Entonces, cuando colocáis un trabajador, podéis recolectar los recursos. O sea, madera y peces, igual que antes. Esto no ha cambiado. Pero también podéis activar los edificios adyacentes. ¿Qué pasa? Si no son vuestros, le tenéis que pagar una moneda a su dueño. Entonces, si yo quiero activar este edificio, con lo cual, coger esto de aquí, este recurso, le tengo que pagar a David una moneda. Y coge un recurso de trigo. Entonces, os puede interesar hacerlo, ¿no? Le toca a David. A David. Pues mira, sigue teniendo todos de madera. Vamos a ver. Pues, a ver, los edificios, eso que os he dicho, cada partida son distintos y tienen efectos diferentes. Por ejemplo, este de aquí, podéis convertir uno de trigo en cuatro monedas. O este de aquí, podéis convertir uno de moneda por uno de trigo o de peces. ¿Vale? Cada uno tiene un efecto distinto. Vale, vamos a recolectar, yo creo. Vamos a recolectar aquí. Me pongo aquí dos de madera y uno de trigo. Como es mi edificio, no tengo que pagar mi dinero, evidentemente. Te toca a Boira. Boira, considera que tiene muchos recursos, así que le conviene, supongo, construir. Vale, vamos a colocarlo aquí. Y vamos a construir algo un poco... Pues mira, vamos a construir... La mina esta, por ejemplo. Esto es uno de madera y uno de piedra. A ver. Y puedo construir la mina donde yo quiera, ¿no? Voy a construirla aquí. Y colocamos una de nuestras casitas. Y son cuatro puntos de victoria para Boira. Entonces, pensad... Este sería el turno de Boira. Sin más. Pensad que también tenéis una serie de edificios limitados, ¿vale? No tenéis... Empezáis con siete. Solo podéis construir siete. ¿Vale? Pues ir con mucho cuidado con eso. Vale, seguimos con el turno de David. Y vamos a construir... Pues... Mira. Vamos a construir... El poto. ¿Vale? ¿Qué problema tenemos? Que no tenemos... Tenemos madera. Pero no tenemos piedra. ¿Vale? No pasa nada. Porque como parte de vuestro turno, ¿vale? Podéis intercambiar tres monedas por un recurso cualquiera. ¿Vale? Entonces, descartamos las tres monedas y cojo una de piedra. Que lo gasto inmediatamente. ¿Vale? No sé si he gastado la madera. Yo creo que sí. Pero es eso. En vuestro turno, el dinero sirve para comprar recursos también. Y son tres monedas, un recurso. Evidentemente suelen haber opciones más baratas si construís edificios, ¿no? Por eso esta de aquí, una moneda daba estas dos cosas. Así que... Tenerlo en cuenta también. Vale. Estamos construyendo este edificio. Y lo podemos construir en cualquier sitio. Vamos a construirlo aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo. Vamos. Ponemos uno de nuestras casas. Hemos pagado el recurso y ganamos cuatro puntos de victoria. S2, es cuatro. S2 que está ahí, es el beneficio cuando se activa el edificio. ¿Vale? No os olvidéis. Entonces no lo ganamos ahora. Le toca a David... A Boira, perdona. Le toca a Juegos Blanco. Le quedan dos trabajadores, dos turnos. Vale. Vamos aquí. Dos peces y uno de trigo. Pero el trigo nos cuesta uno de oro. O sea, una moneda. Y se la vamos a David. Le toca a David otra vez. Vale. Pues David... David también quiere trigo. Mira. David. Pues mira, David se pone aquí. Le da una de piedra, una de peces y dos puntos de victoria. Además, no tiene que pagar a nadie porque es suyo. Le toca ahora a nadie porque... Ah, no. Le toca a Boira que le queda un trabajador. Y Boira decide... Decide ir a recolectar piedra que tiene muy poquita. Pues mira, aquí. Una madera y dos de piedra. Y... Cabe decir... Que esto es opcional. Es decir, yo si no le quiero pagar a David... No consigo estos dos puntos y ya está. No pasa nada. No estoy obligado a hacerlo. ¿Vale? Aún así lo voy a hacer porque dos puntos... Finalizaría el turno de... De Boira. Y ahora... Ha terminado la ronda. ¿Vale? Entonces, al final de ronda... Pasan varias cosas. Primera, hay algunos edificios... Que se activan al final de ronda. ¿Vale? Entonces, creo que en los básicos no están. Porque tienen como un relojito. Entonces, no están. ¿Vale? Pero os los enseño. Este de aquí. Estos dos que he hecho. Al final de la ronda... Se activan... Y se hace su beneficio. ¿Vale? Entonces, esto... Miráoslo en el manual... Porque hay algunos que se activan al final de ronda. Sin más. Luego... Hay que alimentar a los trabajadores. Y aquí yo lo he ido preparando un poco... Pero... Ahora veréis por qué. Da igual. Esto puede ser simultáneo. Por ejemplo. David. Trabajadores... Son todos los que tengáis. Tanto si están... Aquí... Como si están aquí. Da igual. Si os hace... Son cinco. Básicamente. Pero es lo que os decía. En cada partida... Es distinto. ¿Vale? En algunas partidas vais a tener menos. Entonces, estos cinco trabajadores... Tengo que descartar... Cinco piezas de comida. Tengo solo dos ahora. ¿Vale? Esto es pez. Esto es frigo. Y lo otro no se puede comer. Podría gastar tres monedas... Para un recurso. Por ejemplo. ¿Vale? Cualquiera. Entonces... Estos tres... Los descartaría. Pero hay dos trabajadores... Que no les puedo dar de comer. Entonces... Por cada trabajador... Que no le podéis dar de comer... Son tres puntos negativos. Entonces... Yo aquí he hecho una mala gestión. ¿Vale? Porque acabo de perder... Seis puntos de victoria. No podéis bajar de cero. Pero tener mucho en cuenta esto. Cambio de Boira... Lo ha hecho mucho mejor. El Boira se ha preparado... Y tiene... Cuatro pescados... Y dos de trigo. Con lo cual... Boira no pierde puntos. ¿Vale? Y ahora empezaría... La segunda ronda. Entonces... Todos los trabajadores... Se van a la mano de los jugadores. ¿Vale? Tenéis aquí... En el simulador... Una bolsa. Y los de Boira. Vamos a cogerlos también. Vale. Y moveríamos el token... De primer jugador. Ahora empezaría Boira. Y jugaríamos... Otra ronda. Entonces... Como veis... Cada ronda sería exactamente igual. Pero cada vez hay más edificios. ¿Vale? Hay más beneficios. Podéis... Como son distintos... Pues... Podéis beneficiaros un poco. ¿No? Pues... Si consigo mucho trigo... Pues aquí puedo coger... Cinco puntos rápidamente... Etcétera. Este de aquí es bastante bueno... Porque puedo cambiar dos cosas... Por otras dos cosas... Etcétera. ¿Vale? Y algunos tienen algún beneficio especial... Que ahora no os sabría decir... Pero lo tenéis en el manual. Este de aquí, por ejemplo... Parece que no da nada... Pero son diez puntos de victoria. ¿Vale? Son muchos. Entonces la partida... Terminaría... Cuando se han jugado cuatro rondas... Y luego... Al final de la partida... Quien tenga más puntos... Gana. Pero... En cualquier momento de vuestro turno... Podéis... Activar los... Los... De esto... Las cartas de objetivo. Lo podéis hacer en cualquier momento de vuestro turno. ¿Vale? De hecho... En cuanto lo cumpláis... O tenéis que jugar. ¿Vale? Entonces por ejemplo... Este... Esto de aquí sería... Pues... Construye... Un edificio que consume... O produce... Madera o piedra. Este de aquí, por ejemplo... No lo ha hecho nadie. Bueno, no lo ha hecho... Este jugador. Y este había echado uno. Este dice... Tener más edificios que trabajadores. Tampoco. Estabas un poco lejos. Pero este, por ejemplo... Creo que lo hemos hecho en algún momento. Dice... Recolectar cinco recursos en el mismo turno. Entonces yo creo que en algún momento... Sí que lo hemos hecho. Pero... Vaya. Tenéis que estar atentos... Y jugar esa carta... Para ganar los puntos. No hay ninguna forma de obtener... Más cartas de objetivo. Son cuatro... Y las tenéis toda la partida. Y ya está. Se jugaría las cuatro rondas. El jugador que tenga más puntos es el ganador. Espero que os haya gustado el juego. Esto es todo. Como siempre... Si tenéis alguna duda o comentario... Lo podéis dejar aquí mismo en YouTube. Y recordad que si os ha gustado el vídeo... Le podéis dar al like... O suscribiros al canal. ¡Hasta luego!